Y yo, B&B, The New Generation, baby Tú me mirabas con unas ganas que no podías de aguantar No disimulabas tus bellos ojos, no se aguantaban al verme pasar Y yo también, no te conocía, pero al verme enamoré Y yo también, no me resistía para saber quién era usted Me enamoré de una linda chica con bellos ojos, color café Y no te voy a negar que cuando cantaba, mi mente sola pensaba en ti Y no te voy a negar que cuando te miraba, tú no podías ni resistir Y es que tú lo sabes, quiero ser tu hombre mami del día Quiero estar contigo hasta que Dios nos llame Déjame ser quien te cuide, que tu situación no es muy fácil Tú lo sabes, quiero ser tu hombre mami del día Quiero estar contigo hasta que Dios nos llame Déjame ser quien te cuide, que tu situación no es muy fácil Tú lo sabes, y es que tú lo sabes, yeah Y es que tú lo sabes, y es que tú lo sabes, yeah Tú lo sabes Y es que tú tienes la magia que mata, me ataca, tu cuerpo me atrapa ¿Cuánto no darías por un beso de tu boca? ¿Qué es lo que es de esos que sopocan, baby? Y es que tú tienes la clave, mami Para que cualquier hombre se enamore de ti Pero lo que aquí nadie sabe Es que tú me amas a mí La mañana me levanto pensando en ti Con esos labios tan calentos voy tras de ti Solo recuerdo tu terror y me hace pensar En cuando tú y yo pisemos el altar Y es que tú lo sabes Yo quiero ser tu hombre, mami, deja el viaje Quiero estar contigo hasta que Dios nos llame Déjame ser quien te cuide, que tu situación no es muy fácil Tú lo sabes Quiero ser tu hombre, mami, deja el viaje Quiero estar contigo hasta que Dios nos llame Déjame ser quien te cuide, que tu situación no es muy fácil Contigo el tiempo pasa lento Te veo y ya no sé lo que siento Esa sonrisa que cautiva me tiene loquito, mami Así que voy violento Tu mirada me hace soñar Y esos labios me pone a volar Cada vez que te veo pasar en mi mente Imagino que tú estás mal Tu mirada me hace soñar Y esos labios me pone a volar Cada vez que te veo pasar en mi mente Imagino que tú estás mal Y esos labios me pone a volar 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 Gracias.